Hola gente, desde tiempos inmemoriales, en todos los confines del universo, en donde las panteras nebulosas y caracales antes saltaban casi ingrávidos, pero ya no. Gracias Frontier. Los fehacientes seguidores de Planet Zoo llevamos aguardando con gran deseo el acontecimiento que acaba de llegar. Queridos espectadores, aquí Deyandro con ustedes, con el enorme placer de presentaros al nuevo tapir malayo. Bien, por fin lo han arreglado. Ya no es un mero gemelo recoloreado del tapir centroamericano. No te ofendas que también eres muy bonito. Pero es que mirad qué preciosidad. Ahora sí tienes un modelo bien diseñado, tapircito mío. En serio Frontier, te ha costado. Admitámoslo. Pero menuda sorpresa ha sido. Muchísimas gracias. Y es que la nueva actualización 1.16 viene cargadita de sorpresas. No solo tenemos nuevo modelo para el tapir malayo y caracales y panteras nebulosas que ahora saltan como si deberían saltar estos gatos, como habéis podido ver. Sino que también tenemos nuevos colores para otros dos gatetes más grandotes. El tigre de bengala y el siberiano. Concretamente, las variantes dorada y pseudomelanística. Una maravilla de coloraciones, sin lugar a duda, que se ven espectaculares en el juego. O eso diría si tras horas intentando conseguirlos en el intercambio de animales, los hubiese logrado. Solo he conseguido la variante pseudomelanística, pero madre mía lo que me ha costado el condenado bichito. En serio. He dejado Asia vacía de tigres de tanto que adopté. Es que de verdad no estaría nada mal que mejorasen la mecánica de intercambio de animales, que nos permita elegir el color y la genética del animal a nuestro gusto. Sobre todo en el modo sandbox. No tiene sentido que cada vez que quiera un animal de cierto color, tenga que pasarme horas intentando conseguirlo. No es nada cómodo, termina cansando, ¿no creéis? En fin. Pero bueno, dejando cabreos aparte, como dato curioso, por si no lo sabíais, en el Zoo de Jerez, hace años ya, hubo un tigre de la variante dorada. Ya que no he conseguido poder mostraroslo en game, lo siento mucho. Pues bueno, aquí tenéis un vídeo de ese tigre cuando estaba en el Zoo de Jerez. ¿No os parece precioso? Dejadme en los comentarios si alguna vez llegasteis a verlo en persona. Y bueno, volviendo con Planet Zoo, las novedades no terminan aquí. Si alguna vez os hartasteis de poner tropecientas piezas que os ralentizaban muchísimo las partidas, con el objetivo de crear peluches de animales que más que adorables parecían las mascotas de Chucky, estáis de suerte, porque ahora podremos crear tiendas de juguetes impresionantes con el nuevo sistema modular, que si bien trae también tropecientas piezas, sin duda alguna facilita y optimiza mucho todo. Solo hay que verlo. Y se ven los diseños preciosos. De hecho, mirad la nueva tienda de juguetes de mi Zoo de Jerez. La he reformado para la ocasión. ¿Qué os parece, gente? Dejádmelo saber en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con esta gran variedad de colores, aprovecho para mostraros una nueva herramienta del juego, de las más útiles que llegan a Planet Zoo. La nueva herramienta de selección de objetos en grupos basada en su tipo para cambiarles el color, vaya nombrecito, que podéis encontrar aquí abajo a la derecha, o directamente pulsando la tecla I, y después, manteniendo presionada la tecla Alt y clicando con el botón izquierdo del ratón en el objeto cuyo color queráis cambiar. Sí, lo sé, su nombre no es precisamente lo que se dice corto, pero ¿y lo útil y cómoda que es? Mirad cómo cambio los colores de estos ladrillos de la entrada con un solo clic. Antes habría que haberlo seleccionado uno a uno. ¡Menudo rollazo! ¡Pero ahora ya no! Y con la chapa metálica de la entrada, pasa igual. Si es que es una maravilla, ¿no creéis? Eso sí, no todo es oro lo que reluce. Esta fantástica actualización no podía estar exenta de fallos o mejoras, y a mi parecer, esto sería con el tema de las plantas. Y es que solo tenemos esta vez una, la Osta, y su versión variegada. Ha sido decepcionante para mí que, con lo buena que es la actualización, y con la cantidad de plantas que hay en Eurasia, del es al que viene asociada esta actualización, solo tengamos una especie esta vez. Menos mal que al menos se han acertado haciendo la de Asia. ¡Pero Frontier! Entiendo que quizás haya sido porque os hayáis centrado en las tropecientas piezas de la tienda de juguetes. ¡Pero hombre! Mínimo dos o tres especies habrían estado geniales. Eso sí, el modelo se ve espectacular. Las plantas también las hacen cada vez mejores. No ignoremos este hecho. Pero bueno, la cosa no termina hoy aquí. Y es que, como os acabo de mencionar, tenemos también nuevo DLC. Y por fin de animales, el DLC de Eurasia. Y menuda colección de animalitos nos ha traído. Pero venga, no esperemos más y veámoslos. El primero de ellos, la tortuga mediterránea. Testudo Ermani. Una tortuguita muy linda que se convierte en la primera tortuga terrestre en habitar los terrarios del juego. Yo la habría preferido fuera del terrario, o al menos que mejoren la mecánica de estos. Pero es un reptil precioso y no me quejo. Aunque algún otro animal euroasiático como la cobra real o el camaleón del Yemen, habrían estado muy bien también. En segundo lugar, el primo salvaje del obezno. El glotón, Gulo Gulo. El segundo mayor mustélido que existe actualmente. Solo superado por la nutria marina. Y también de los más agresivos. Capaz de reventarte a un reno como si de un oso se tratase este animalito. Un espectacular mamífero que ahora podremos tener en Planet Zoo. En tercer lugar, el saiga. Saiga tatarica. Que no tostarica. Cuidado. Antílope asiático con complejo de cirano de Bergerac. ¿A qué viene ese tono de desprecio? ¿Tal vez es muy grande para un mirón tan necio? Creo que es pequeña, muy pequeña. ¡Ay, nana! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué afirmación insana? Pequeña mi nariz. ¡Cuidado! ¡Cielos! ¡Es tremenda! ¡Enorme! Por su napia super prominente. Que la han animado los de Frontier estupendamente. Se mueve más que la de la bruja Samantha. Ha sido un animal inesperado del DLC. Pero es fantástico tenerlo también. Me habría gustado que incluyese también la variante invernal peludita. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Eso sí, lo que no perdona Frontier es que haya hecho su jaula transitable. Es una especie que estuvo súper amenazada. ¿Y me pones a gente entrando en su casita? Por suerte, se supone que ya no está amenazado. Ya han anunciado que lo van a cambiar en Lanzopedia. Espero que quiten también que su jaula sea transitable. Aunque a los hormigueros aún no se lo han quitado. Así que a saber. En cuarto lugar, la cosa no pudo terminar con el regalo de aniversario. El pecarí de collar. Sino que ahora tenemos también a su primo del viejo mundo. El jabalí, Sus Scrofa. Y aquí os presento a este fantástico cerdito salvaje. En la nueva instalación que le he construido en mi zoo botánico de Jerez. Como parte de las reformas que le estoy haciendo a toda la zona europea que ya os comenté. Pero ya os la enseñaré con más detalle en otra ocasión. En fin, me encanta tenerlo en el juego. Y en lo que respecta a nuevos habitantes de mi zoo de Jerez. En quinto lugar nos encontramos con uno de mis animales favoritos del DLC. El bisonte europeo. Bisón Bonasus. El mayor mamífero terrestre que habita actualmente Europa. Y que estuvo a punto de extinguirse. Menos mal que se le consiguió salvar. Aunque aún queda mucho trabajo por delante. Pues bien. Ahora podrás encontrar tu hogar en mi zoo y en el de todos nosotros. Eso sí. ¿Ahora qué hacemos con mi bisonte americano? Ay, mi pobre Rodolfo. ¿Qué hago yo ahora contigo? Nos has acompañado tanto que junto al tío raro. Eres prácticamente la mascota del canal. Me da penita despedirme de ti. ¿Qué creéis que deberíamos hacer, gente? Decídmelo en los comentarios. Pero bueno. Volviendo al DLC. En sexto lugar tenemos a un animal ligeramente parecido al bisonte europeo. Más allá de ser también un bovido. Os presento al taquín. Budorkas taxicolor. Espectacular diseño de uno de los animales más peculiares del mundo. Me habría gustado que incluyera todas las variantes de color de todas sus subespecies. Pero bueno. Doradito también es muy bonito. Bienvenidos seas a Planet Zoo. Y tras este no podemos ignorar al animal que quizás tenga el diseño más bonito del juego. De momento. Me refiero, gente, al oso bezudo. Melursus ursinus. Mirad qué pelaje. Parece sacado de un anuncio de Pantene. Es increíble el nivel de detalle que ha conseguido Frontier con este osito. Es otro oso otra vez. Sí, y de Asia. Como si no tuviésemos ya. Y habría estado genial tener al oso neuroamericano o al de anteojos. Pero solo viendo la calidad de este estoy más que encantado de tenerlo. Ya hasta los otros osos del juego se ven un poco cutres. Pero bueno. Algún remake más como el del tapir malayo no vendría mal. Frontier, porfa. Y puestos a pedir, me ha decepcionado que no tenga la animación de llevar a las crías a la espalda. Animación que muchos otros animales del juego también podrían tener. Como el oso hormiguero. El pangolín. O los primates. E incluso los demás osos. O el hecho de que ni siquiera poder usar ninguno de los termiteros del juego. Cuando su dieta es prácticamente eso. Termitas. Es más, ¿por qué unos animales pueden usar uno y el otro no o directamente ninguno de los termiteros? ¿Qué sentido tiene? ¿Deberían poder usar ambos? ¿O es que unas son termitas premium y las otras son de baratillo? Mucho juguete de atrezo para decorar la tienda de regalos, sí. Pero para los animales han de que se amarquen un rato, ¿no? En serio Frontier, ¿por qué te cuesta tanto darle juguetes a los animales? Pobrecillos. Y para terminar, finalmente. El animal posiblemente más esperado del DLC por lo que representa. El cisne blanco o cisne mudo. Cignus olor. Es un ave, gente. Un ave. Y no una cualquiera. Sino la primera anátida que llega a Planet Zoo. Mirad qué preciosidad. Como nada por el nuevo estanque que le he construido en mi zoo de Jerez. Parte de las reformas, gente. Ya os lo enseñaré en otro vídeo con más detalle también. Me cuesta creer que por fin tengamos un animal así en el juego. Qué alegría, en serio. A ver si pronto sigue aumentando la cantidad de anátidas en el juego. Aunque los modders seguro que están ahora mismo metiéndole caña a su modelo. A ver qué maravillas sacan. Aunque claro, siempre es mejor tener la versión oficial. Que no te pete las partidas. Pero tendremos que esperar. En fin, gente. Ya con esto termino mi videoanálisis de la actualización 1.16 y el nuevo DLC de Eurasia. Ambos de los mejores que hemos tenido en todo lo que lleva Planet Zoo de desarrollo. O al menos para mí. La actualización está muy bien. Nos ha traído mejoras y mecánicas que llevábamos mucho tiempo pidiendo. Y del DLC no me sobra para nada ninguna de las especies que trae. La verdad. Ni mucho menos el DLC como tal. De hecho, ojalá los DLC así de animales tuviesen más frecuencia. Que los de piezas están muy bien porque nos ayudan a decorar y diseñar. Sí. Pero sin animales este juego no sería nada. No nos olvidemos nunca de eso, gente. ¿Estáis de acuerdo? Pues nada, dicho todo esto, espero que os haya gustado mucho el video. Trataré de traeros nuevo contenido de las demás series lo antes posible. Mientras, ya sabéis, dadle al like, suscribíos, apretad la campanita y comentad. Que me muero de ganas por leer vuestra opinión sobre el DLC. Y me animéis mucho a seguir subiendo videos. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.